Los rosarinos estamos creo que eufóricos por algo que el lunes vamos a tener otra vez, obra de Fontana Rosa en nuestras manos. Yo creo que el titular es una buena noticia, una buena noticia para todos los rosarinos, que con orgullos tenemos que sentirnos orgullosos de que el negro, creo que nunca se fue, pero que hoy vuelve a estar entre nosotros, a partir del lunes va a estar en todas las librerías de la ciudad y también en todas las librerías del país. Y un dato importante, que ya el negro en los últimos años, por lo menos por una cuestión de trabajo, tuve la oportunidad de viajar por diferentes lugares de América Latina con los libros de la editorial y en las principales librerías de América Latina ya estaban en los últimos años, en la cabecera, en la entrada, donde están los libros principales, varios de los libros del negro. Como durante muchos años uno había visto Todo Mafalda, el libro emblemático encuadernado de Quino, y ahora estaba el negro ahí también. Entonces, reconocimiento en Cartagena, el premio que le dan, cierra el Congreso de la Lengua, era su mejor momento. Entonces hace cinco años que no había libros y se reeditan cinco libros, a partir del lunes van a estar en la ciudad de Rosario. Para la gente por ahí, lo que le interesa es la aparición de los libros de Fontana Rosa, que no estaban, pero los que de alguna manera conocen la trastienda, saben que el negro tuvo una editorial que lo acompañó prácticamente en toda su vida, que fue Deraflor, con su gran amigo Divinsky, ¿no? El Divi. Y ahora sale por Planeta. ¿Cómo se puede explicar esto para el público? No, se puede explicar porque... No, no creo que sea solamente plata. Me parece que el negro es verdad. El negro era muy amigo de Daniel Divinsky, un editor también, debe ser de los principales editores nacionales. Pero aparte, uno de los grandes editores nacionales, ¿no? Diría casi un emblema del editor nacional que ha quedado en pie y que no vendió a una multinacional. Lo que ocurre es que evidentemente los contratos se habían vencido, entonces el autor, en este caso Franco, uno de los herederos o el heredero, podía reeditar en cualquier otra editorial. Y evidentemente debe haber algo que por ahí nosotros no sabemos, que a lo mejor entre la reacción entre Franco, que no fue la misma que con el padre. Pero bueno, eso lo pueden saber ellos. ¿Qué pasó? Había un libro inédito que está ahí, que no se puede... está impreso pero no está en las librerías. Entonces evidentemente algo hubo para que no se mantuviera ese acuerdo con De La Flor. Y se hiciera un acuerdo con Planeta que recién hablábamos fuera de cámara. Hay un tema, Planeta, para este tipo de lanzamiento, este tipo de... tiene una capacidad que es muy difícil igualarle en cuanto a... que puede editar. La propuesta es que hasta abril o mitad del año que viene va a editar todos los libros del negro hasta el 2002. ¿Que son cuánto más o menos? Son más de 80. Como 80. Es una... Nadie podría... Y tiene una capacidad que no tiene la mayoría de la editorial nacional. Entonces en ese sentido... tiene una prepotencia de trabajo, de capital y de cómo hacerlo que va a llevar y... Para una editorial más chica esto es imposible. No, porque tenés que ir sacando... Fijate que sacan 5 ahora, que son de los... De los clásicos. De los clásicos. La Mesa Logalán, El Mundo Vivido. La Gansada, Área 18, el de fútbol más emblemático. Y no sé si he sido claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pero en diciembre saca 5 más. Y en diciembre estamos hablando de un mes y medio. Entonces, si 10 libros, 10.000 ejemplares de cada título, con un agregado, que las 5 tapas las hicieron algunos muy amigos del negro, entre ellos Cris, Caloy, Alonso, Red, Nine, hicieron la tapa, ilustración de tapa de los nuevos libros. Y también Planeta puso un precio más accesible que a los libros tradicionalmente de Planeta, que están hablando de valores de más de 100 pesos y acá lo pusieron a todos los mismos precios, 79. Evidentemente... Popular acorde a lo que el negro es, de alguna manera. Pero creo que en eso lo hicieron bien, porque si no hubieran puesto un libro de la misma cantidad de páginas de Planeta, de otro autor, sale 110 pesos. Entonces acá lo pusieron 79. Apostando a una... Van a plotear librerías de diferentes lugares del país con figuras y con personajes del negro y tapa de los libros, de las librerías, ¿no? Las vidrieras de las librerías. Digo, hay todo un... En diciembre van a ser un acto muy grande acá también en Rosario para presentar toda la obra, ¿no? ¿La gente siguió pidiendo los libros? ¿Ese era el tema? Incesantemente, siempre. Nosotros, en el caso nuestro de Homo Sapiens, tenemos el Martín Fierro Ilustrado, tenemos el único libro que tenemos hace varios años. Y la gente ahora está reservando para cuando llegue el lunes, nos libra Rosario, está reservando en la librería para que guardemos algún ejemplar para cuando salgan los libros el lunes. Y para esta época también es una buena época del lanzamiento, porque es una época que se acerca en la fiesta, cumpleaños, y si algo tenemos que rescatar del negro era, de las personas que yo he conocido en el mundo, que por suerte he tenido la posibilidad de conocer a muchos, era un grande en todo sentido, y era el tipo más generoso. Cuando nosotros inauguramos de nuevo a donde estamos ahora, él llegó y nadie le había pedido nada, y nos trajo de regalo, que después lo enmarcamos, un dibujo por él hecho para los amigos de Homo Sapiens, y nadie le había pedido nada. Él vino, lo invitamos y vino. Digo, era así, él era generoso, y hacía un culto a la amistad. Entonces me parece que eso, y sus libros reflejan eso, Rosario, la vida en Rosario, los amigos, el fútbol central, y bueno, era eso, el negro era eso. Entonces me parece que tenemos que estar muy contentos los rosarinos de que vuelva a estar entre nosotros los libros del negro, y que lo pueda leer también, y se pueda leer en los colegios, y que lo pueda leer otra gente, más chico, que a lo mejor no lo conocieron, que se acerquen a esa lectura, porque son esos libros que uno realmente disfruta, y es nuestro, y eso tiene un valor doble, que es de la imagen más importante que puede tener hoy Rosario, el negro Fontana Rosa, es eso. Además un año clave también, porque también el nombre del Centro Cultural, bueno, eso también. lleva el nombre del negro, digo, en su ciudad, convertirse en un clásico, como ya lo viene así siendo desde hace tiempo, creo que faltaba esto, ¿no? Y la noticia esta es realmente superadora, porque todos los libros vamos a prácticamente tener... Todos, yo no lo podía creer, 82 libros del PUC, uno es editor también, y es imposible uno se ponga a pensar 82 libros, aparte porque tiene historietas, series, no es que es un libro, pero es más fácil de sacar un libro de las historietas, tenés que sacar qué capacidad de la gente de asimilar todo junto, bueno, lo deben haber pensado, ¿no?, desde el punto de vista del marketing, pero es muy fuerte que 82 libros en menos de un año estén de nuevo en la librería de todo el país y en el exterior, ¿no? Y a diferencia de muchos, debe ser uno de los pocos casos que siempre causó la misma repercusión y tuvo la misma importancia, tanto vivo como muerto, y que al que se le reconoció la obra permanentemente. Sí, yo lo que notaba era que, por ejemplo, por este diferendo que hay entre los herederos, tenía miedo de que se perdiera el interés, porque digo, todo es espasmódico, por allí todo es moda, vivimos en un país donde mañana aparece algo y vos ya quedaste fuera de contexto, digo, si esto no se soluciona rápidamente, pueda aparecer mañana un autor que deje de costado a un clásico y realmente esto es una noticia para saludar, ¿no? Claro, porque aparte no es que van a salir cinco libros, ya está el compromiso asumido, entonces ya los libros van a estar, los 82 libros van a estar de acá a mitad del año que viene, en menos de 10 meses tenés toda la obra de... Tiene alguna obra inédita, creo que dos, ¿no? Sí, tiene, bueno, bueno, hay un libro que ese, creo que hasta donde yo sé lo tiene de la flor, que es el rey de la milonga, que fue el último, y uno inédito que también lo tiene de la flor, que quedarían fuera de este acuerdo de Planeta, estos son todos de Planeta y los otros dos... Ahí está la etapa del rey de la milonga. Claro. Y además hay varios proyectos de trasladar cuentos del negro al cine. Bueno, ahí sí, eso debe ser... Es muy cinematográfico el negro. Totalmente. Y se hicieron últimamente... De hecho, Canal 7 el lunes tenía... Y ahora... Claro, la serie que hacía Arauz y... Maravillosa. Cococini y Arauz. Y Rui Brandoni también hizo un cuento de... Mijo con árbol. Es maravilloso. Bueno, por eso digo... Bueno, esa es la parte que sí me parece que esa está más... Y hay una película que se va a estrenar, Mete Gol, que la dirigió Campanella. Que creo que, bueno, ese es un filón, porque yo se lo hablaba siempre con el negro. Yo le decía, negro, vos escribís cine. El negro lo que escribía eran guiones de cine. Uno iba leyendo un libro de él y te lo iba representando. Totalmente. Te lo iba representando. Hay muy pocos autores que tenían la posibilidad de contar de la forma en que lo hacía el negro. El negro lo que contaba en el cuento era un fresco que vos lo ibas representando, como vos decís. Creo que Soriano, ¿no? Que él lo admiraba mucho. Creo que eran los dos grandes escritores que por ahí la crítica en su momento... No la gente, ¿eh? La gente lo había... Los dos lo habían asimilado. Ahora, hace poco también reeditaron la obra de Soriano. Sí. Pero eran los dos muy parecidos. Futbolero, uno de San Lorenzo, el otro de Central. Eran muy amigos. Eran muy amigos. Y fíjate que el libro de Soriano, No Habrá Más Pena Ni Olvido y Cuarteles de Invierno. Eran dos guiones cantados de cine que fueron dos de todas las películas. Y fueron, claro. Y los dos eran muy parecidos, resistidos por la crítica, por los intelectuales más de la academia. Y la gente a los dos lo había hecho propio. Entonces, pero en los últimos tiempos eso también se fue revirtiendo. Y el negro lo revierte, sobre todo cuando cierra el Congreso de la Lengua. Yo creo que ahí... Que él al principio, me acuerdo que decía, ¿cómo me invitan a mí? ¿Qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Y bueno, después se le ocurrió lo de las malas palabras y... Era demasiado sencillo para ese entorno, ¿no? Y resultó lo más sobresaliente. Sí, además parecía desacralizar el mundo de los monstruos sagrados, ¿no? El que conoce más, digo, desacralizar un poco ese mundo de los monstruos sagrados. Yo me acuerdo que estaba Carlos Fuentes... Claro, no, pero los de la academia en sí. No, por eso la academia. Son todos, viste, bronce. Yo cuando vi que el presidente de la Real Academia, que era García de la Concha, ¿no, Víctor? Bueno, empezó a reírse y dije, bueno, ya está, no tiene el bolsillo. ¿Por qué? Viste, eran pavos reales. Fue un riesgo lo que hizo él, pero evidentemente... Y él en los últimos tiempos, me acuerdo una de las últimas ferias que hicimos en el patio de la madera, una que él estuvo, me acuerdo, estuvo una hora y algo, una hora y media, y me acuerdo que ya estaba enfermo, lamentablemente ya estaba mal, y me decía, Perico, 40 preguntas más. Viste que te dicen dos preguntas. No se quería ir. Fue la última vez que estuvo con la gente, había más de mil personas. Porque en los últimos... Fue la última vez. Yo creo que la terapia de él en los últimos tiempos pasaba por ahí, por estar con la gente. Fue emocionante eso. Perico, yo creo que... Sí, y él no lo hacía antes. No. ¿Te acordás que no era... Porque él no lo hacía antes. Era reacio para aparecer. Fue un acuerdo de los dos últimos eventos masivos que participó. Fue en octubre del año antes de su muerte, vino a los magazines. Él no sabía que él iba a ser el destinatario del premio más importante de la noche, porque tampoco lo quería condicionar. Y entonces él me llamó por teléfono y me dijo, yo voy a ir, y cuando no me sienta bien, me voy. Y la pasó tan bien que se quedó, y entonces pudimos hacer ese homenaje. Si no, no lo íbamos a adelantar. Pero era el cierre. Sí, sí, sí. Y Cultura hace el homenaje a la risa en la comedia. Y China Zorrilla vino especialmente de Buenos Aires, era un lunes, para darle el homenaje al negro. Y el negro no se quería ir de la comedia, tanto que ya en silla de ruedas hubo después un cóctel en el Hotel Plaza Real y él pidió que lo llevaran a cóctel, porque la disfrutó tanto que yo creo que eso fue una terapia para el negro. No, pero él era eso. Él también fue increíble el encuentro con Galeano, ¿no? Claro. Ese fue... ¿Sabes que se perdieron? No aparece el video y me lo estaban recordando. No, lo tenía Horacio Río, no lo encuentra, él que lo grabó en ese momento estaba... Pero fue ese también, Galeano, otro personaje de ese estilo. Galeano, Soriano, son esa gente que trasciende, que el común de la gente lo tomó, más allá del intelectual. Y eso lo que lo hace popular, masivo, diferente, ¿no? Y son los tres, eran personas muy simples, muy sencillas. Eso también para reconocerlo. Te hago una pregunta fuera del tema Fontana Rosa. Con la irrupción de Internet, se decía, los diarios de papel desaparecen. Ahora con nuevas tecnologías, dice, el libro de papel muere y desaparece. ¿Bajaron las ventas? ¿Se mantiene? ¿La gente sigue buscando el libro? No, todavía, por lo menos en América Latina, no ha sido en Estados Unidos. En Estados Unidos creció muchísimo la venta de libros que aproporó mucho. Acá todavía es mínimo, casi no repercute. Pero creo que cada año que pase, o cada, digo año para no hacerlo tan, va a ir creciendo también la demanda del libro digital, donde se va a ver una oferta en papel y una oferta digital. Digital más barata, en papel saldrá un poquito más caro. Hay una generación que va a seguir leyendo en papel, que de a poco también se va a acostumbrar, a lo mejor algunos de nosotros ya tienen un iPad, a animarse a... No es lo mismo, lo dijo Saramago acá en el Congreso de la Línea. No, yo estoy de acuerdo. Dijo, no es lo mismo emocionarse y que caiga una lágrima sobre una computadora que sobre una hoja de papel. Gracias.